Música Arriba Arriba Cuatro esquinitas, doble Música De uno en uno Otra vez, primero Música Música Sobre 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 Y sentadillas Música Lo mismo en la pelota arriba Música Y principio arriba rodillas Música 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 Pasamos debajo Música Del hombro arriba, cuatro Música Ábrelo Música De uno a uno. Repito otra vez. Sentadilla. Al pecho. Al mismo arriba. No estás derecho, venga. A ver, soludilla. ¿Sí? Doble. Y vamos al último. Arriba, rodilla. Al mismo. Más atrás, no sé, no sé si caras fuera. Más atrás, más atrás. Más atrás. Derecho, arriba. Cuatro. Ábrelo. Izquierda arriba. Ábrelo. Vete muyEu Nomás. ¡Ruah! ¡Ruah! ¡Vamos!